Por ser pobre perdí tus amores Fui muy poco para tu querer Y queriendo cambiar tu destino Tú te fuiste por otro camino Y yo solo, muy solo quedé Te sentiste la dueña de todo Y quisiste el mundo correr Y ya ves te ha mareado la altura El placer marchitó tu hermosura Y hoy estamos al mismo nivel Que se siente llegar hasta arriba Y de pronto tan bajo caer Que se siente paloma querida Contemplar que se acabó tu vida Sin tener quien te pueda querer Chiquita, acá está lo tuyo No pensaste que al paso del tiempo Y va a hacerte tu error comprender Y ya ves hoy estás acabada Ya no tiene brillo tu mirada Y hoy estamos al mismo nivel Que se siente llegar hasta arriba Y de pronto tan bajo caer Que se siente paloma querida Contemplar que se acabó tu vida Sin tener quien te pueda querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!